El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Profesionales que no sirven para relaciones serias. No voy a decir nada, ya Najme dijo que los ingenieros, pero todo el mundo sabe que hay un solo consulado, el americano, que hay una sola embajada, la americana y hay un solo tipo de ingeniero, el civil. O sea, ¿cómo te fue con ese civil a ti, Najme? ¿Te hizo con la bota fue? No, es que son como tóxicos, locos, intensos, también, no sé. A mí lo que no me está gustando de los ingenieros es que se están estandarizando demasiado en el estereotipo Columbia. Columbia, sí, 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 sí. Y vol da la camisa. Sí, porque todo anda así. No entiendo, Columbia manga corto. Buenos días. Saludos, buenos días. Yo, para ayudar al lío, voy a decir... Ah, este fue... De tal. De analista. El número de analista. Y psicóloga. Profesionales. ¿Qué nos sirve? Eso es una pregunta. De analista. Es una pregunta. La respuesta es ese, ¿sí o no? Buenos días. Buenos días. Eso sí me dio duda de que Columbia abordara. Buenos días. Adelante equipo. No tanto profesional, pero sí oficio. Visitadora médico. No hay nada que buscar. Nada que buscar. ¿Conoce usted un visitador médico que sirva? Yo no. Ni hembra ni varón. Ay, sí. El santiagero que llamo aquí. Chalata. Es bueno, es bueno. Y es rico. Ay, él sí, él se le ve... Yo tengo un buen amigo que le ha visitado. Ese es serio, ese es serio. Buenos días, buenos días. Buenos días. Profesional. Nunca, nunca, nunca estuviera con una psicóloga. Nunca. Ella cree que se las saben todas. No, o sea... Y siempre se están... Y siempre se están corrigiendo de que esto es que los otros. Y que tienen que ir al médico o cualquier cosita. Nunca se está con una psicóloga. Nunca. No es para que nadie se ofenda, pero yo no sé por qué he tenido la suerte de que la mayoría de psicólogas que yo he conocido son desequilibradas. Ajá. Totalmente. ¿Tú sabes quién es psicóloga? No es para que nadie se ofenda, ¿eh? ¿Tú sabes quién es psicóloga, Alberto? ¿Tú? Tú, nice. Buenos días. Yo estaba casado con una psicóloga. Anda, ya. Cuando ella se graduó, yo era su paciente. Siempre era su paciente. Todo me lo observaba. Todo. Sí. Y eso es lo primero que le enseñan en la universidad. Exactamente. Sin estudio, no se ponga a diagnosticar gente. Pero tampoco hace la familia estar paciente suyo. Yo le dije una cosa. Yo sí salvé a una persona. Porque yo le dije a él. Se está abogando. No, él estaba muy fuerte. Y yo le dije a él, visita a tal profesional, por favor. Y después de ahí me dijo, gracias a ti, yo soy una persona ahora, un ente que puede andar en la calle. Profesionales. No, pero eso es distinto. Eso es diferente. Pero tener al marido tuyo constantemente es un asedio, una vaina. No, no, no. Él era pareja mía, esa persona. 9.53. Profesionales. Profesiones u oficios. Profesionales. Ya que derivamos de la conversación de Peter, que no sirven para una relación seria. Ya mencionaron a los ingenieros, sobre todo el ingeniero estandarizado. Ingenieros, miren, rompan ese estereotipo de ingenieros con botas marrones, jean, o pantalón kaki, una jodida camisa colombia, no sé qué vaina. Y un caco. Esa bota. Contru porte. Sí. Es un lío. Buenos días. Buenas. Hola. Todas las psicólogas son locas y creen que tan buenas. Tú sabes que me escriben aquí y lo voy a decir porque estoy totalmente de acuerdo contigo, con lo abogado. No hay forma, no hay forma de tú sentarte con un abogado y conversar las cosas sin que tú termines siendo la culpable. Buenos días. Buenos días. Hola. Mi esposa es psicóloga. Ella se agarró después de que nos juntamos. Ella todo lo sabe. Que no te gusta nunca con una carrera. Ah. De cualquier marca, de cualquier tipo. Carreras, profesiones, oficios, cuyos pertenecientes a ellas, a ellos, a ellas, no son candidates para una relación seria. Publicidad. Buenos días. Buen día, muchachos. Dale, buenos días. Óyeme, con a zapata o tripulante de cabina. No se puede tener una relación seria. Muy promiscuos. Es verdad. Tienen sexo en cada aeropuerto que aterriza. Taz, eso es un mito. Como que yo no conozco los suficientes tripulantes de cabina como para tener el dato. Le dan. Le dan. Se le da uso. Aquí me escriben que los visitadores médicos tienen una vaina y es que ellos tienen colegas y siempre la mujer necesita, aunque sea un óvulo, ellos saben conseguirlo gratis. Por ahí se van. Buenos días. Óyeme, presentadora de televisión y mujer panelista de un programa plataforma de esto. Ustedes saben, un radio show, un vaina de esas. Panelista de un radio show o de una plataforma. Salud, odia. No se confíen en... Muy fuerte. Plataforma. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Primera vez que llamo al programa. ¿Cómo están? Hola, mi amor. Sí, aquí en Sintonía desde Canadá, streaming. Dale, Canadá. Uepa, todavía están en lo de las profesiones que no valen para relaciones. Sí, sí, señor. Relaciones serias. Epa, pues relaciones internacionales es otra. Eso te viene a ser. Sí, de hecho yo tengo un primo que el orgullo de él es que cuando él estudió en Unicaribe... No, yo estoy estudiando relaciones internacionales para así poder cingar con quien yo quiera del mundo. Así es. Internacional. Dicen esto de que licenciatura en turismo. ¿Qué es eso? Turismo. Lo primero es que no quiero que nadie se ofenda, ¿eh? No quiero que nadie se ofenda. Y ahí es que viene el problema de él. Pero es que la licenciatura en turismo es alguien que simplemente quiere tener un título, graduarse de algo. Y que le den poca matemática. Albert, tú quieres decirte de una cosa. Dime tú a mí. Es verdad. Dime tú a mí. Tú graduaste para terminar doblando sábana y sirviendo trago en un hotel. Dicen, en la universidad de Argentina le decían hotelería y... Ahí se ofenda. Le decían hotelería y putismo. Motelería y putismo. Motelería y putismo. Repostera, repostería. Ojalá la cuerda, que después entonces le damos aquí como a los jimni hasta que se nos seque el malecón. Y aquí sí es fácil, fina sale la cuerda al hotelero. Fina, fina. Buenos días. Hola. Buenos días, muchachones. Hola. Presentadora o bailarina de Extremo, Extremo. Hablamos profesiones, pero parece que tú tienes un know-how. Él estaba esperando. Pasaste por una mala situación. Él estaba esperando este momento para decirlo. No podía quedarse con él. Buenos días. Oficio. La promotora de supermercados. Son letales. Algunas. Mercaderistas. ¿Tú sabes cuál? Actores. Tengo un amigo que está trabajando con una empresa y yo no sé qué clase de producto que la empresa promociona, pero yo sé que las promotoras que él tiene son las clases de E. Ok. ¿Las de la cama compran? Que tú le ves una curita a maquillar. Sí. Ay, Dios mío. Y cada vez que él me escribe va camino a un hospital a tener que buscar una mocha de esa porque se le caen los motores llegando a los sitios que los mandan. Mentira, Alberto. ¿Qué es lo que tú estás? De esta promotora, Alberto, que trabajan con mucha marca y mucha empresa, que andan con 10 uniformes. Ahí no. Ahí no. Son bellas, bellas. Buenos días. Pero bueno. Santiago. Hola. Los mercadólogos trabajan un pente en la calle. Sobre todo venta de bebida alcohólica. Jeje. Que salen de que a todas las fiestas y todas las cosas. Jeje. Miren, miren, mi hermano. Los tiempos que estamos viviendo, hay carreras que ya van a caer en el desuso. O sea, yo invito a los estudiantes que van a decidir ahora que no pongan mercadólogo en su lista de profesiones. Por eso, usted lo aprende a estar leyendo a Kotler en su casa. Alberto. Leyendo a Kotler en su casa, usted se hace mercadólogo. Y al Rice, y a esa gente, Jack Troy, y toda esa vaina. ¿Qué fue él? O sea, ya mercacopelado que usa lente también, eh. Seth Godin. Kai Kawasaki. Kai Kawasaki. Buen montón, le dice. Y ha pagado universidad. Mercadólogo. ¿Y quién ha dicho que el mercadólogo es una carrera respetada? Las que tienen dueña de salón también son locas. Terminan haciendo TikTok. Exacto, o sea, tú estudiando mercadeo para terminar, ¿qué? Tu tabla sin ir al... Haciendo un canal de YouTube. Visitadora médico. Veniendo a faltar... Veniendo a faltar... Oye. Ay, ay, ay. Pavel, no te quille. Siendo... Yo soy broker. Pavel es mercadólogo y tiene una inmobiliaria. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero vendo empleo... Mi hermano, eh, cuidado. No cojan cuerda, eh. Que aquí esto es pa' joder. Te consigo... Te consigo el fideicomiso. ¡Ja, ja, ja! Ay, ay, ay. Otra carrera que me van a declarar no grato, Dios mío. Bueno, tí... Dicación no real estate. ¿Qué real estate? Miren, señores. Enfermera tampoco. Ni nada que tenga que ver con eso del gran caobo. Ahí sí. No diga ahí sí. Así que se mete con ellos un lío. Es verdad. Es verdad que él no escuchó. Y se puede con la magia. Sí. ¿Y maestra? Tiene que ser difícil con una maestra. Lo que pasa es que lo primero que tú tienes que luchar es para conseguir una que sea bonita. Diablo, qué va. Llegan a la casa. Hablaste del maldito carajito que más le da brega. ¿Tú no supiste lo que me sacan yo? Ay, Alberto, si yo tengo algo... Porque se aprechan con un muchacho y van a contarte todo lo del carajito, Mar. No, no, no. Pero yo tengo que sacar la mano. Por ejemplo, donde tú y los hijos míos son muy bellas las maestras de ahí. Y jóvenes. Oye, para escuchar el programa me voy a conseguir una vaga mejor. Son bonitas. Son bonitas. Son bonitas. Buenos días. Oye, para escuchar el programa me voy a conseguir una vaga mejor porque no estoy venido. Aplica para los hombres también. Buenos días. Hola. Buenos días, mis amores. ¿Cómo están? Estamos bien. Alguien habló de los médicos, especialmente de los cirujanos clásicos. Yo estaba esperando a los médicos y tienes razón. La mujer... Oye, me mira. De verdad, nada que ver. Cuídense, veinte. Mira, no sirven los odontólogos, no sirven los médicos generales, los cirujanos, los urólogos y los vaginólogos. ¿Cómo se llaman los quebran con vaginas? Vaginóleo. Los ginecólogos. Oye, mami, vaginólogos. Yo creo que el único médico en el que se puede confiar es el forense. Cuidado. Y aparece en alguno y dice, esta está calientita. Esta se murió hace poco. Y luego es que le escupen. Pero no me ponga esa cara, oye. No me ponga esa cara. Y la tipa es hinchar el golpe con la bolsa de aire. Y que le di tan duro que se le pusieron labios fríos. Y que cuando yo le doy la boca, se le puso la boca fría. Me hacía en el principio. Hasta patria quedó. Yo soy un monstruo. Pero muévete. Ay, vaya muerto. Vaya muerto. Y que estoy matando con ella, oye. Ay, Dios. Mi amor, tú eres la muerte en la cama. Lo tuyo es de muerte lenta, oye. Apaga su micrófono. ¿Pero tú nunca viste nada? Oye. ¿Tú no gimes? Pero tengo gusto. Finalmente tengo. Ay, tampoco suba los ojos para arriba. Ay, lo forense. Mira, que descanses. Así se acaba un programa. El ritmo de la mañana. De Ritmo noventa y seis. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo noventa y seis. Una estación del Grupo Medrano. El ritmo de la mañana. Así se acaba.